Amigos, vamos a ingresar a este teatro, el más importante que hay aquí en Tailandia para ver la obra con o la danza clásica tailandesa de máscaras, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a ver la gloria de Rama, el héroe y la encarnación del dios Vishnu, que lleva orden y justicia al mundo. Acompáñenos a ver esta obra escénica. 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 Edwards y hablamos de escénica. Acompáñenos a ver esta obra escénica. Y presento una obra escénica. ¡Gracias! ¡Gracias!